Sin tu amor no puedo vivir, sin tu amor no puedo vivir Desde que te fuiste no te puedo olvidar Tienes que te llevo tan dentro de mi, regresa mi hija, regresa mi amor Tienes que no regresas, me esperas por ti, regresas y no regresas, me esperas por ti Sin tu amor no puedo vivir, sin tu amor no puedo vivir Desde que te llevo tan dentro de mi, sin tu cariño yo no puedo vivir Sin tu amor yo no puedo vivir Desde que te fuiste no te puedo olvidar Tienes que te llevo tan dentro de mi, regresa mi vida, regresa mi amor Tienes que no regresas, me esperas por ti, regresa mi vida, 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 regresa mi vida y seguimos con el ensayo ¡Sabor Viguita! ¡Allá vamos! Quiero que seas todo para mí La mujer que amé va a morir Si tú me dejas no se quiere Tal vez tú vas para olvidar Quiero que seas todo para mí La mujer que amé va a morir Si tú me dejas no se quiere Tal vez tú vas para olvidar ¡Suscríbete! 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 Te doy un bebé, te doy un mal de Quiero que siga y seré feliz Si tu amor no se quede Tal vez loco me volveré Tal vez loco me volveré Tal vez loco me volveré ¡Hoy! 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 Hoy, 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 hoy! Quiero que seas todo para mí, el amor de mi ave hace morir Si tú me dejas, no se quiere, puedes tomar para olvidar Por favor dime, dime que sí, para poder estar junto a ti Por favor dime, dime que sí, para poder estar junto a ti Amame, amame, que yo así seré feliz Sin tu amor, no se te haré, ya eres loco, me volveré Amame, amame, que yo así seré feliz Sin tu amor, no se te haré, ya eres loco, me volveré Seguimos, allá vamos, dime, mi sabor me cae, es mi bello Claro que sí Nunca podrás olvidarme, nunca podrás olvidarme Nunca podrás olvidarme, nunca podrás olvidarme de tu mente Para estar entre mí y de mí Yo soy el hombre de tu vida, mi corazón es solo suave Y si te buscas otro cariño, nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre de tu vida, mi corazón es solo suave Y si te buscas otro cariño, nunca podrás olvidarme Oye Sin ti, no podrás olvidarme, aunque intentes hacerlo con alguien El amor que yo te vi, nunca nadie te donará Yo soy el hombre de tu vida, mi corazón es solo suave Y si te buscas otro cariño, nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre de tu vida, mi corazón es solo suave Y si te buscas otro cariño, nunca podrás olvidarme Seguimos, no sé si dos cariño, voy Si de mí, no podrás olvidarme, aunque intentes hacerlo con alguien Yo soy el hombre de tu vida, mi corazón es solo suave Y si te buscas otro cariño, nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre de tu vida, mi corazón es solo suave Y si te buscas otro cariño, nunca podrás olvidarme Y si te buscas otro cariño, nunca podrás olvidarme Salud! Gracias por ver el video.